Aquí en New Jersey, en donde existe una gran cantidad de la población migrante ecuatoriana, encontramos a Freddy La Rosa, quien tiene sueños de llegar a la cúspide, a lo más alto, no solamente en Estados Unidos, sino al mundo entero, a través de la música. Conozcamos su historia. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. La música es la pasión del ecuatoriano Freddy La Rosa. Arte con el cual aspira a grandes objetivos. Pues ese es el proyecto por ahora, sacar adelante la música y salir de Estados Unidos y poder transmitirla al mundo. Desde tiernas edades tuvo que combinar dos culturas, dos países. Mi infancia realmente más fue dividida entre Estados Unidos y Ecuador. Regresábamos, íbamos, veníamos por trabajo de mis padres. Entonces, mi padre también es músico. Con orgullo, en el Ecuador, recuerda haber dejado huellas y buenas obras. De muy joven a los 19 años tenía mi propia escuelita y pues eso para mí fue muy lindo. Era una escuela en Carapungo, teníamos la escuela. Y era más como una cosa de ayudar a la gente también, ¿no? De poder dar una oportunidad en barrios un poco más marginados. Vocación de maestro que en Estados Unidos constituye su puente de empleo mientras encamina sus proyectos musicales. Tenemos muy buenos proyectos de ensambles de jazz, música, rock latino. En general ahorita lo que estamos haciendo es ya montando muchos temas para el álbum que vendrá muy pronto también, ¿no? Altas metas que esperamos. El nombre del Ecuador junto al de Freddy La Rosa brillen en el firmamento del mundo musical. Desde Estados Unidos, Silvia Cortés, RTU, el canal de las noticias. Desde Estados Unidos, Silvia Cortés, RTU, el canal de las noticias.